Para nosotros participar en cualquier acto organizado por las víctimas del terrorismo es un honor, pero especialmente en estos momentos, sobre todo, es un deber. Estar con ellas, acompañarlas y apoyarlas, es una obligación moral, porque las víctimas representan la dignidad de nuestra sociedad. Y nos recuerdan también que tenemos una deuda permanente con quienes perdieron la vida a manos de los enemigos de nuestra nación, de la democracia y de la libertad. Por eso es necesario que estemos aquí. Por eso hay que venir a ver esta exposición, para recordar lo que pasó y para plantar cara a los que todavía hoy quieren menospreciar lo que pasó. Todos los que nos hemos reunido aquí esta mañana queremos un futuro sin terrorismo, y para ello no podemos olvidar que tuvimos un pasado con terrorismo y que en el presente hay quien quiere alzarse desde las ruinas del terrorismo para imponernos sin matar lo que no logró imponernos matando. Me gustaría que en el futuro nuestros hijos pudieran decir que el terrorismo es solo un doloroso recuerdo, que dijeran que en nuestro país hubo un tiempo en el que unos españoles ejemplares dieron su vida por defender nuestra nación, nuestra democracia y nuestra libertad. Y me gustaría que esos tres valores estuvieran entonces firmemente arraigados en la sociedad española.